Hola, en este vídeo vamos a ver las unidades de masa. La unidad principal para medir la masa es el gramo. Sus múltiplos decimales son el decagramo, el hectogramo y el kilogramo y cada uno vale 10 veces más que el anterior. Sus submúltiplos decimales son el decigramo, el centigramo y el miligramo y cada uno vale 10 veces menos que el anterior. Para convertir gramos en unidades más grandes tenemos que dividir nuestra cantidad entre la unidad seguida de tantos ceros como huecos allá entre ellas. Para convertir gramos en unidades más pequeñas tenemos que multiplicar nuestra cantidad por la unidad seguida de tantos ceros como huecos allá entre ellas. Si queremos convertir un múltiplo o submúltiplo en otro dividiremos de la misma manera para transformarlo en unidades más grandes y multiplicaremos de igual forma para obtener unidades más pequeñas. También existen otras unidades de masa. La tonelada métrica se usa para medir masas muy grandes y su valor es de 1.000 kilogramos. El quintal métrico se utiliza en la agricultura y vale 100 kilogramos. Bien, pues esto es todo acerca de las unidades de masa. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Gracias!